El misterio de los obeliscos Bueno, acá vamos a ver una materia bastante misteriosa con respecto a todos estos monolitos que están hechos desde el antiguo Egipto hasta hoy, en muchos países Si se fijan, todo es cerca de templos, miren la geometría sagrada Para explicar esto tenemos que ir al antiguo Egipto, específicamente al libro egipcio de los muertos Esto se remonta al dios Ra y al dios Osiris, el dios del inframundo Los obeliscos se construían para hacer honor y gloria a los dioses paganos Que habla de la fertilidad en la forma de falo y además no refriega en la cara el poder del imperio egipcio Si ves un obelisco en una ciudad significa que el poder del imperio llegó hasta ahí Además nos habla de la fertilidad y de la historia de Isis y Osiris Al cual su hermano Seth lo asesina poniéndolo en una caja donde se asfixia y posteriormente desmembrando su cuerpo Su esposa y hermana Isis y su hermana Neftis ayudan en la recolección de las partes de su cuerpo Fue desmembrado en 14 partes, encontrándose solamente 13 de ellas porque el número 14 que era el falo, su pene fue tragado por un pez Isis hace un ritual mágico para devolver a la vida a Osiris con la ayuda del dios Thoth Sí, con la ayuda de un dios pagano Como su pene fue comido por un pez, debieron reconstruirlo Mmm, qué similitud, ¿no? Bueno, ahora si te muestro a este hombre quizás dirás quién es él y por qué en una mano tiene un 14 y en la otra tiene un pez Tu mente empieza a hacerse preguntas y no entiendes nada Bueno, yo te explico Este hombre se llama John Podesta y fue la mano derecha de Hillary Clinton y de su esposo Aparte son amigos No solo tienen una estrecha relación de trabajo Se conocen de jóvenes Él siempre está atrás de ella Porque si ella cae, él también cae Bueno, a este hombre se les indica como un alto pedo Ya saben lo que significa Había una grabación por mucho tiempo que circuló y desapareció Hoy vuelve a aparecer En donde se les indica como responsable de la voz que está a continuación Mientras una banda toca en un lugar muy turbio Se escuchan gritos de una niña Y él No, 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 no ¡Gracias! Siempre que la veas a ella, él va a estar cerca, porque están muy involucrados, son todos amigos, Donald Trump no es el salvador de nada ni de nadie, él también está involucrado en esto, siempre han sido muy buenos amigos. Nadie de ellos vendrá a salvarnos, es todo una gran mentira para que tú te quedes inmóvil, mientras el supuesto equipo Q te rescata. Aquí hay páginas americanas que nos dicen que él es otra persona hoy, que el hijo de Kennedy no murió en un accidente y que son ellos en linaje directo de Jesús, mediante los drusos. Pero fíjate qué es lo que enseñan los drusos sobre Jesús, provenientes de Siria y el Líbano, o sea, continente asiático. Si te fijas en la estructura ósea de Kennedy, ¿qué ves? Dicen que todos ellos son linaje directa sanguínea de Jesús. Pero si tú comparas sus cuerpos, te das cuenta que mienten, son todos, si te fijas todos tuvieran intervenciones quirúrgicas. Porque ellos pueden decir muchas cosas, pero su estructura ósea habla mucho más de lo que ellos realmente pueden decir con la boca. Mira su estructura ósea, ¿realmente cree que son mujeres? Mira sus cuellos, la manzana de Adán, la estructura de sus dientes. Yo creo que no hay dudas. No va a venir el hijo de Kennedy a salvarnos. Ni siquiera él pudo salvarnos. ¿Por qué nos mintieron? Sí, cuesta creerlo, pero nos mintieron. Para poder generar el cambio, primero debemos asumir que nos engañaron. Transforman a sus hijos desde pequeños. Tienen dos opciones. Sacrificados. Sacrificados. O invertidos. Es una aberración lo que hicieron con estos niños. Porque en algún momento fueron niños. Mira. Así que si te dicen que Trump junto a su equipo Q y a los Kennedy te van a salvar, no puedes creer algo así. Debes buscar informarte. Las personas cuando envejecen empiezan a mostrar su verdadera estructura. Lee. Busca información sobre ello. Por eso cuestionas, rompe la cúpula interior y síguenos para más contenido.